Míralo, ahí va. ¡Solda! ¡Viene, dile, guayla! ¡Venga! ¡Míralo, dale, dale! ¡Aire! ¡Aire! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Aire! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Vamos Wanda, vamos Wanda, vamos bien Sin saltar, sin saltar Sin saltar, dira por los lados Por los lados Aparte de que el último se ve un poco de fuego Salte fuego, salte fuego Eso Dos Y